Hoy nos encontramos en la vía que conduce de la Maporita hacia el Corregimiento Caracol con la comunidad socializando el permiso que se les concedió, el permiso ambiental para el inicio de la pavimentación de la obra. Como Corprinoquia estamos comprometidos con otorgar los permisos que desarrollen las obras en la zona rural que vayan a beneficio de las comunidades, pero también de estar muy atentos al cumplimiento de las compensaciones ambientales que queda para esta comunidad. Aunque otorgamos un permiso y ya estos facultados para poder iniciar la obra, que es una obra viable ambientalmente, vamos a estar muy atentos a hacerle control y seguimiento y a estar pendiente de que la gobernación como ente ejecutor cumpla la compensación de media hectárea que se va a hacer en este territorio del Departamento de Arauca. ¿Se siguen dando más permisos acá en Arauca para agilizar las obras? Estamos trabajando, analizando con todo el equipo ambiental, el equipo jurídico, los diferentes permisos. Se concedió también un importante permiso para la obra en Saravena, un contrato que se socializó el día de ayer. También en municipios como el municipio de Tame, como Nuevo Caranal, pavimentaciones, obras de gestión del riesgo, también estamos autorizando, haciendo presencia en territorio con las instituciones de alcaldía y gestión del riesgo para que esas obras que vienen de parte del Gobierno Nacional y Departamental se puedan ejecutar y no vayan en contravía de los recursos naturales del Departamento de Arauca. Luis, ¿los contratistas no tienen disculpas para no iniciar las obras por licencia? La Corporinoquia está siendo muy atenta, está siendo muy diligente, pero siempre conservando los recursos naturales. Corporinoquia no va a hacer el palo en la rueda para esas obras que vayan a impactar el Departamento de Arauca, pero estaremos muy atentos a que se cumpla el compromiso de conservar los recursos naturales del Departamento de Arauca. Ese es nuestro compromiso, es el compromiso de la Corporación y estaremos atentos para que se pueda cumplir. ¿Hay en los próximos días nuevas licencias para Arauca? Vienen para el municipio de Arauca permisos ambientales como el de la Escuela de Clarinetero, vienen obviamente permisos para el municipio de Arauca como la Carrera 20, ya se otorgó la Avenida Quinta, también otorgamos lo que es la pavimentación de la vía La Salla, estamos trabajando también para que se dé un grande permiso en el municipio de Puerto Rondón, una obra que le va a cambiar la cara y que trae paisajismo. Estamos apoyando las obras y estamos apoyándola en el sentido de que son obras amigables con nuestro medio ambiente y con el paisajismo del Departamento de Arauca. ¡Gracias!